Y ahora vamos a compartir los estrenos de cine. Hoy vamos a compartir. ¿Sabes qué viene hoy, no? Viene La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Y que esta Bella y Bestia... A mí hace la semana que me están comiendo la cabeza. ¿Cuándo estrena? ¿Cuándo estrena? ¿Cuándo estrena? Esta Bella y Bestia tiene la particularidad, Sonia y Fernando, que las anteriores han sido animadas. Solo animación. Exacto. Solo animación que atraía más a los chicos, que la sigue, obviamente, en esta también. Pero acá va a atraer más a la gente más grande, los 30 años. Acá está la Bestia, Bestia. La Bestia no dibujada ni animada. Exacto, exacto. Y va a atraer más a los 30 añeros. Vas a ver. Va a haber más gente viendo La Bella y Bestia, que son de 30 años para arriba. ¿Sin niños decís vos? Sin niños. Está apuntado también al público grande. No, está apuntado al público grande. Los chicos van a ir porque ya la vieron a La Bella y Bestia, en algún momento, animado. Y para recordar esta historia, esta remasterización, como quien dice, pero los grandes también se van a sentir atraídos. Bueno. Vamos a compartir. Dale, recuerdo. Los estrenos del cine. Y arrancamos con La Bella y Bestia, que por supuesto llega un clásico. Cuenta el fantástico viaje de Bella, una joven brillante, hermosa, independiente, que es tomada a prisión por una bestia en su castillo. El clásico de Disney, con Emma Watson, con Dan Stevens, también Luke Evans, que allí tiene un personaje controversial, ¿no? Que hubo en Rusia, fue prohibido, por incluir escenas homosexuales un poquito, dentro de La Bella y Bestia, donde Disney por ahí es muy cuidadoso. Pero muy poquito, no es nada, obviamente. Y en Rusia hizo ruido, sin lugar a dudas. Bueno, el gran estreno, La Bella y Bestia. Seguimos con uno más, Life, Vida Inteligente, que narra la historia de los seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana. La primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. Con Ryan Reynolds, esta gran producción también, que trae este descubrimiento, sin lugar a dudas, a medida que el equipo comienza a investigar y sus métodos tienen consecuencias inesperadas. Gran película también. ¡Chips! ¡Mirá! ¡Mirá que vuelve! ¡Mirá que vuelve! ¡Charelo! Patrulla motorizada recargada en este caso. John Baker y Frank Poncharelo se acaban de enlistar en las fuerzas de la Policía Estatal de Caminos de California, en Los Ángeles. Cada uno por motivos muy distintos. Baker es un motociclista profesional destrozado que está tratando de poner su vida en orden y recuperar su matrimonio. Poncharelo es un agente federal encubierto que investiga un fraude multimillonario. Gustó también esa, ¿eh? Entre nosotras. Otra película que cuenta la historia de amor entre la arquitecta Federica y la ex actriz Marina. Que deciden ir a vivir juntas. En el pasado, la tímida e introvertida Federica estuvo casada y tuvo un hijo. Mientras que Marina ha sido siempre una orgullosa, lesbiana y muy abierta. El pasado de cada una afectará su relación. Una historia muy bien contada también que habla del amor desde otras visiones. El lugar entre nosotras. La historia de amor entre Federica y la ex actriz Marina. Y por último, como siempre te recomendamos, el cine Arteon. Que tiene a nieve negra la película de Ricardo Darín, de Leonardo Baraglia. Gran película también. ¿Cómo le ha ido, Neria? No le ha ido tan, tan bien. Bueno, hubo muchas críticas, sin lugar a dudas. La producción, la película está bien contada, está bien guionada. Pero bueno, uno quiere ver a Ricardo Darín diferente. Pero está buena la película. Hay que ir a verla para sacar sus propias conclusiones. Se ve acusado de haber matado a su hermano durante la adolescencia. Salvador, que es Ricardo Darín, vive aislado en el medio de la Patagonia. Tras varias décadas sin verse, su hermano Marcos, que es Leo Baraglia, y su cuñada Laura, llegan para convencerlo de vender las tierras que comparten por herencia. Una buena película, que hay que ir a verla. Controversial en algunos momentos. No le fue muy bien. Así como, wow, qué película. Pero hay que ir a verla. Lieve Negra, que está en el cine Arteon. Bueno, buenísimos los estrenos. Che, qué lindo. Para todos los gustos, ¿eh? Me gustó. Muy linda. Me gustó mucho.